Todos sabemos que los atletas de alta competición en Estados Unidos viven como reyes gracias a sus astronómicos salarios Los peloteros de grandes ligas no son la excepción El jugador promedio de la MLB cobra 4 millones de dólares al año casi 100 veces más que el trabajador promedio norteamericano Pero ganar todo ese dinero no es fácil El ritmo de trabajo de los jugadores de béisbol es realmente exigente ya que durante los 6 meses que dura la temporada regular de la MLB ellos prácticamente viven dentro del estadio o en un avión así que cuando llegan a su casa solo desean el mayor confort Hola a todos, estas son las 5 mansiones más caras de los peloteros cubanos activos Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos y dinos en los comentarios en cual de estas propiedades te gustaría vivir La casa de Yaciel Puig en Miami El viaje de Yaciel Puig a través de la agencia libre ha sido muy extraño El ex jardinero de los Dodgers no pudo generar mucho interés ya que cualquier equipo que se rumoraba que estaba en conversaciones con él rápidamente negó tales conversaciones Finalmente Puig encontró un hogar tras firmar con el Águila de Veracruz en la Liga Mexicana para la temporada 2021 Aunque los términos del contrato no fueron revelados Varios diarios aseguran que Puig estaba buscando 25 mil dólares por mes o 300 mil dólares por año Una cifra muy lejana a los casi 10 millones de dólares que ingresó en 2019 Quizás por esta situación Puig vendió su mansión en Los Ángeles Aunque todavía le queda esta increíble propiedad en Miami que está valuada en 2.2 millones de dólares La casa cuenta con 7 baños y 7 cuartos Gimnasio, múltiples áreas de estar y una piscina en el exterior Además de que se encuentra en uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad del Sol La casa de Yulieski Gurriel en Miami Solo un año después de firmar por Los Astros Yulieski adquirió esta mansión en la Ciudad de Miami La casa cuenta con una mezcla de arquitectura moderna con un estilo vintage semejante al Mediterráneo o Español Al entrar te recibe una lujosa sala que tiene acceso directo al patio y a la zona trasera de la casa Al lado se encuentra otra sala con un pequeño bar justo enfrente para entretener a los invitados A la derecha de esta sala se encuentra la cocina espaciosa y que cuenta con una isla que agrega espacio de almacenamiento Tanto la sala como la cocina tienen vista al patio y una puerta de acceso La casa también cuenta con una zona para ejercitarse y en el exterior una cascada con agua de manantial abastece un lago artificial que a su vez deja correr el agua por una especie de río que rodea la casa Yulieski compró esta mansión por 1.8 millones de dólares aunque el valor actual de la propiedad es de 2.4 millones Casa de Chapman en David, Florida Haroldis Chapman es el pelotero cubano que más dinero ha ganado del béisbol en la historia Desde su debut en 2010 con los rojos de Cincinnati el relevista acumula 131 millones de dólares en ganancia más que ningún otro pelotero cubano Con estas astronómicas cifras es normal que aparezca dos veces en esta lista En la posición número 3 se encuentra su casa en David Esta propiedad tiene 5 habitaciones y 7 baños repartidos en dos pisos Además cuenta con una sala de cine, una sala de juegos, un gimnasio, dos garajes y una piscina Chapman compró esta propiedad en 2011 por 2.3 millones de dólares Y su valor actual es de 2.8 millones Condo de Chapman en New York Cuando está de vacaciones pasa la mayor parte de su tiempo en su casa de Florida Pero cuando empieza la temporada de las grandes ligas Chapman se ve obligado a pagar entre 10.000 y 30.000 dólares por un jet privado Y volar hacia su condo en Nueva York La ciudad de su actual equipo, los Yankees El apartamento del misil cubano se encuentra ubicado en el edificio residencial Más alto del hemisferio occidental Que tiene 85 pisos y 425 metros de altura Entre sus vecinos más famosos se encuentran Chelsea Clinton Única hija de Bill y Hillary Clinton Y Jennifer López y Alex Rodríguez Que compraron un apartamento en el mismo edificio por 15 millones antes de su separación Chapman compró un condo de 2.840 pies cuadrados Con 4 cuartos y 5 baños En el piso 35 de este impresionante rascacielos El precio que pagó el astro cubano fue 7.23 millones de dólares Una pequeña rebaja de los 7.5 millones que pedía el vendedor Rancho de Joven y Céspedes en Florida La potencia se encuentra en una situación como mínimo rara Para un jugador de Grandes Ligas Su salida del equipo de los Mets fue bastante complicada Ya que Céspedes abandonó de forma inesperada La concentración de su equipo por la situación de la pandemia Eso sumado a las limitaciones físicas que venía sufriendo Y que lo llevaron a poder jugar solo como bateador designado Hacen que el futuro del jugador sea impredecible Pero la situación actual no puede borrar La increíble historia que ha dejado Céspedes en Grandes Ligas Desde su debut en 2012 Que lo han llevado a ganar 130 millones de dólares Y que lo convierten en el segundo jugador cubano Que más dinero ha ganado del béisbol en la historia No pocas veces Céspedes ha sido noticia en Estados Unidos Por el manejo de sus propiedades Aunque ha confesado que no tiene un propósito específico con ellas No ha dejado de invertir sus millones en el lucrativo negocio del real estate Y su gigantesco rancho ubicado en Vero Beach Ocupa el primer puesto en esta lista La potencia pagó 925 mil dólares por esta propiedad Pero según el diario New York Post Al que Céspedes le abrió las puertas de su rancho El pelotero también compró cerca de 4 mil acres Por 14.9 millones de dólares en la misma zona Céspedes, amante de la naturaleza, el campo y los animales Se asegura de que en su propiedad no falten vacas, caballos, pavos, pavos reales y perros Hasta aquí el video Si te gustó déjanos un like Suscríbete si no lo has hecho Y dale click a la campanita Para que Youtube te avise cada vez que subimos un video ¡Suscríbete si no lo has hecho!